Y bueno, es Gimnasia Grima de Jujuy. Steiner, para Belushi, pica Gavilán, pica el paraguayo, como viene, como viene, como viene, el paraguayo. Como venía, había que pegarle, muy bien, se le fue ancha. Llega el centro, justo Villar, para devolver, Medero por adentro, otra vez García, otro centro. Amaga el chueco, centro de García, llegaba Ramasco, por arriba. No se abre el partido, por ahora, en el parque de la independencia. Este es el coco, le pegó el coco, palo. Casi se abre el partido. Ramasco, que comete falta, sobre el Pepi Zapata, la tiene Nacho Escoco, por afuera va el negro, Lucero, por afuera va también Belushi, a ver qué hace, la metieron para Belushi, tiene el primero Belushi. Ah no, ah no se puede creer, como no entró esa pelota. Y quedaron lesionados, Belushi y el arquero palo. Perfectamente habilitado va a llegar Belushi, que le marca el pase con la mano, ahí la va a buscar. Por primera vez llega al área, apareciendo por afuera. Después de tocar la pelota, no puede frenar, y termina chocando con palos. Los dos quedan doloridos. Re por afuera. Escoco por adentro, Steiner también, la metieron para Escoco, la bajó Escoco. Qué golazo, qué golazo, qué golazo. ¡Gol! ¡Gol! Golazo de Newells, lo hizo el goleador, lo hizo Escoco. Derechazo ya a cobrar, sobre el final del primer tiempo gana Newells, y está bien, 1 a 0. A ver, Benítez que la mete en el área, centro de Benítez, va a ver, Sabin, ya. Tiempo del paraguayo. Zapata que recupera, se viene Lucero, levanta la cabeza, a ver. Steiner se ubica en el segundo palo, le hicieron bien para Negro Lucero, apuntó Lucero para Steiner. Siga Steiner, lo tiene Steiner, más atrás, ahora sí, Gabilán, gol. ¡Gol! ¡Gol! De Newells, a los 5 minutos lo hizo el paraguayo Gabilán. Newells 2, Ignacia de Jucuicero. ¡Gol! Valborín con la pelota. ¿Pasará? No pasa con el colorado, no pasa. Falta, falta, dice Sesqueira. No me pareció. Dolorido, re, en uno de sus dedos. Da Monte que busca, Medero también. Versa que llega, llega Silva, llega Valborín. Arriba Versa. ¡Gol! 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 De gimnasia de Jujuy, a los 18, descuenta de Monte. Newells 2, gimnasia 1. Falta del hombre de gimnasia cuando cabe hacia arriba. Lo saca con los brazos al defensor de Newells. Esto no lo advierte Sesqueira. Allí la falta. Ahí está la falta, ¿no? Sí. Valborín. Destaco Valborín. Damonte. Se viene pochó a la Silva. Justo Villar para cortar. Falta, falta. Falta. Todos los aplausos para el arquero paraguayo. El arquero de Newells, el boy, que se retira de su lado. En su lugar va a ingresar Marco Gutiérrez. Arquero que seguramente estará en la próxima edición de la Copa del Mundo. Defendiendo los valores de su país. La vete la Penta. Una. Una quiere el flaco. Una dale bien. Penta y el centro. Va Spoli. ¡Gol! 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 ¡Gol de Newells! Lo hizo el flaco Spoli. Sí, una bien le tiraron. Y fue adentro. A los 31. Para Newells. 3 a 1 en Rosario. Quintero. El Chueco García. Pegale que es la última. El Chueco García la quiso meter por adentro. Sale jugando Newells ahora. Si viene Steiner. Si se la da Belucci. Está el cuarto. Y se viene Steiner. Y está el cuarto. Y está el cuarto. Si se la da Belucci. ¿O lo vas a hacer vos? A ver. Steiner. 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 Un morfón. Lo tenía solo a Belucci. Señoras y señores. Sequeira indica el final. Se acabó el partido. Rosario acaba de ganar. Newells. El Chueco es 3 a 1. La figura del encuentro. Ignacio Escoco. Mal arbitraje. El señor Oscar Sequeira. Sí. Por loco. Por eso todo. Porque cometemos errores muy infantiles. Con un equipo de primera división. Eso es lo que me da bronca. Porque cuando vos. Estás 2 a 1. Contra un equipo. Y cometer semejantes errores. Eso me fastidia. Seguramente el hincha va a estar ilusionado como nosotros. Y bueno. Estamos tranquilos. Porque con este equipo podemos pelear las dos cosas. ¿Con qué te ilusionás? ¿Con la Copa o con el Campeonato? ¿Qué te gusta más? Las dos cosas.